Eso de tratar de sacar pecho con General Baclaza de Bolívar sí me parece una estupidez de un tamaño monumental. Fuerte crítica de Ángela Benedetti a las marchas del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X arroba Ángela Benedetti. Todos los que hemos hecho política sabemos cómo se hace. Hasta un candidato a él sabría hacerlo. Más aún, si eres el presidente de la república con datos y recursos al alcance. Pero además, ni para eso sirve. Dejaron todas las evidencias de que la gente fue de manera no espontable. La gente especialmente de la unidad de víctimas, de convenciones, del DPS, etc. Los buses, los refrigerios, etc. Tal cual como hacen los políticos en campaña. Pero además de por ejemplo a arroba Gustavo Bolívar y o a cielo Rocinque, entre otros directivos protestando, ¡qué horror! ¿Será que no tienen trabajito que hacer? ¿Será que siguen las instrucciones de su jefe arroba Petro Gustavo de que eso de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar es una porquería? En todo caso, eso ayer le salió fatal al presidente arroba Petro Gustavo. Siguen en campaña. Desconectados de la realidad. Sin aceptar que muy pocos se copian ya. Mucho más significativo es numerar fuera Petro. Es portario en cualquier lugar donde se reúne mucha gente. Los estadios, los conciertos. Como anoche en el Movistar Arena. En X. Y realmente donde vean, algún miembro de la familia presidencial.